Vamos a empezar ya. Hay muchas personas que se nos están uniendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y de dónde se nos unan hoy. Muchas gracias por estar acá en la medida en que les demos la bienvenida y esperemos que lleguemos a más de mil participantes en este evento global. En términos de la tendencia de la tierra para las comunidades indígenas y locales, grupos de jóvenes, ONGs, donantes internacionales, gobiernos y legisladores. La mitad de los participantes son de África, Asia y Latinoamérica y también organizaciones de titulares de derecho. Mi nombre es equipaje y yo manejo la iniciativa de recursos de la coalición global que trabaja para avanzar los derechos a la tierra y los derechos forestales de las comunidades locales y grupos indígenas, sobre todo las mujeres dentro de este grupo. Yo quiero tomar un momento para agradecerle al grupo donante y la mancomunidad global del Reino Unido SDO por su apertura y por su participación en este evento. En la medida en que todos lo sabemos, 22 donantes incluyendo cinco organismos bilaterales y varias fundaciones han establecido compromisos a nivel de este 26 para de 2021 a 2025 trabajar en términos de los derechos forestales y de la tierra de las comunidades. Esto refleja tanto la urgencia de abordar la crisis y reconocer el rol de los indígenas, los afrodescendientes y las comunidades indígenas en su rol de proteger los ecosistemas y los bosques globales. Este diálogo núcleo, el primero de su tipo globalmente, se enfoca en el compromiso de más de 20 mil millones de dólares. Y es una oportunidad para que los diferentes actores se conecten con los donantes y reciban preguntas al respecto de su compromiso y de su trabajo. Hemos visto varias de sus inquietudes y ojalá muchas de ellas sean abordadas hoy. ¿Cómo los donantes prometen que el impacto se logrará? ¿Cómo los titulares de derechos pueden lograr cobertura y poder abordar los desafíos para las organizaciones de jóvenes y de mujeres? ¿Cuánto se ha comprometido y qué más se puede hacer? Y muchos otros puntos. Pero como nosotros sabemos, en una hora y 30 minutos, todas las preguntas no se pueden abordar. Las buenas noticias es que el grupo donante nos va a decir exactamente dónde tener acceso a información en cuanto al compromiso. La iniciativa tiene una larga historia de reunirse con sus diferentes aliados e incubar iniciativas, plataformas e instituciones diseñadas para poder integrar todos los aliados y trabajar hacia la realización de las de los derechos de las comunidades locales, de jóvenes, las comunidades locales. Hemos desintegrado los hilos y hemos generado una integración entre los diferentes actores. En términos de este compromiso de destruir silos y cerrar las brechas, tenemos hoy un panel de conferencistas alrededor de todo el globo, tanto norte como sur, y tenemos interpretación a diferentes idiomas, incluyendo tres idiomas locales, Indonesia, Bahasa, Nepal y Swahili. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Este diálogo en realidad es el principio de la conversación. Sin más preludio, me gustaría ahora presentar a nuestro moderador del día de hoy, nuestra hermana Margarita, Margarita Antonio. Margarita es una mujer indígena de Nicaragua. Ella es la coordinadora del programa. del Fondo de Mujeres Indígenas y del Fondo de Mujeres Aborígenes. Este fondo es el primero y es el único global que ha sido creado y dirigido por y para mujeres indígenas. Margarita, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy y muchas gracias por tu disponibilidad. Margarita, tú tienes la palabra. Gracias por unirte con nosotros el día de hoy. Acabo de hablar en mi lengua nativa como una mujer negra indígena de Latinoamérica. Voy a estar moderando en español e inglés. Por favor, mantengan encendida su interpretación. La agenda para esta conversación va a comenzar con los comentarios de apertura de Daryl Walker, el presidente de la fundación y Lauren Goldsmith. Smith de la Oficina de Desarrollo de la Mancomunidad del Reino Unido en CDO. Pam Rose Buckley del grupo de donantes va a estar presentando un vistazo general del compromiso y esto va a ser seguido de un panel de conversaciones con los diferentes actores. Y nosotros vamos a finalizar con reflexiones y llamados a la acción, tanto de actores, de los diferentes actores como comentarios de cierre. Ahora invitamos al presidente de la fundación para retomar esta conversación. Margarita, muchas gracias. Agradezco mucho tu moderación el día de hoy y gracias a Solange, al equipo, por todos los recursos, la iniciativa y por tu liderazgo. En realidad, estás generando una diferencia a nivel de esta fundación y a todos. Goldsmith y Chris Penrose, Buckley y Jenny López. Goldsmith, Penrose y Jenny López, por su liderazgo y por su atención, su liderazgo y apoyo en las comunidades aborígenes a nivel local. Quiero agradecer y reconocer los esfuerzos de los indígenas, las comunidades de organizaciones y redes de afrodescendientes que están brindando apoyo hoy en día en esta videollamada. Su rol es crítico para esta asociación y permite que nosotros podamos imaginar un mejor mundo. Simplemente un poco de antecedentes en términos de recordarnos y recordar mis observaciones. y recordamos el grupo bilateral y fundador del año pasado que comprometió 20 mil millones a cinco años en términos de custodia forestal y de territorios para las comunidades locales indígenas. Y eso fue parte del COP26 en Glasgow para poder materializar la voz de las comunidades locales y de los grupos indígenas, lo cual es clave para poder luchar contra el flagelo de la discriminación. Y no hay ninguna solución única para poder modificar el desafío sin reconocer un siglo de derechos de diferentes comunidades. Entonces, un poco a respecto de lo que se está haciendo esta vez. Y por supuesto, se trata de la experiencia de comprender los grandes planes que han sido establecidos por los donantes. En diferentes plataformas se han hecho promesas, pero no ha habido cumplimiento. Por eso tenemos que trabajar para no permitir que esto suceda en esta ocasión. Los riesgos son demasiado altos. Entonces, en Glasgow, los signatarios han establecido un compromiso para reportar sobre el avance y para la implementación de las promesas. Y se trata de una parte integral de este anuncio. Y nos hemos reunido con todos aquellos dignatarios que han participado este año, pero quería, antes que nada, darles una cuenta clara y transparente de los diferentes compromisos y de lo que hemos hecho. En este sentido, como parte de nuestra promesa, hemos comprometido 100 millones de dólares durante el periodo establecido que han sido aportados por diferentes actores. Quiero decirle dónde estamos a junio 29 de este año. La fundación ha aprobado 68 millones de dólares en subvenciones y fondos que se alinean con los criterios de la promesa y que establecen la adjudicación de este fondo. Esto está tratando de lograr o exceder los compromisos para finales de 2025. A pesar que nos apasiona este compromiso y siempre estamos emocionados en términos de avanzar fondos lo más rápido posible, también reconocemos que 17%, solo el 17% de nuestros fondos alineados en la promesa se han asignado a las diferentes organizaciones y redes. Para poder ser honestos, esto es demasiado bajo, es más bajo de lo que querríamos. Y en los próximos meses y años queremos incrementar de manera significativa esa cifra. Y a pesar de que seguimos haciéndole monitoreo a todo a través de la organización IPCL, tenemos que ser claros en el sentido que tenemos que redoblar los esfuerzos y asegurar que las organizaciones reciban estos fondos de manera directa. Entonces, esto es a lo que nos estamos comprometiendo. Publicar actualizaciones anuales, compartir nuestra experiencia en términos de estrategias exitosas, gestionando más fondos a través de comunidades y organizaciones de origen. Y queremos alentar a que nuevos donantes incluyan su enfoque en términos de derechos a la tierra y el reconocimiento a estos derechos en sus portafolios, pensiones y adjudicaciones. Es decir, queremos integrar más socios en términos de nosotros como fundación. Podemos ser más responsables ante todas estas necesidades. Y finalmente, simplemente quiero decir este último punto. Escuchar a la organización IPLC en términos de cuáles son sus requerimientos, lo cual debe ser nuestra más alta prioridad. Los dadores de fondos tienen que abordar esto con humildad y con humanidad. Nosotros no tenemos todas las respuestas y nosotros dependemos y necesitamos de los socios, sobre todo en comunidades y organizaciones que nos ayuden a ser más activos y más responsables. Kevin Carey, muchos lo conocen, va a estar disponible para poder anunciar la promesa. Nosotros lo llamamos histórico y es algo definitivamente histórico, pero la historia mundial, la diferencia que representa nuestra voluntad solamente se puede lograr a través de la implementación de la promesa. consistente con el significado de la promesa. Entonces, yo quiero agradecerle a todos ustedes su liderazgo, su integración, sus solicitudes de rendición de cuentas, lo cual es esencial de tal forma que esta promesa se pueda lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Darren. Qué bien escucharte. Y con esto queremos invitarles a que veamos un breve video de Lord Zach Goldsmith, ministro de Estado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, FCDO, por sus siglas en inglés. Las personas indígenas y las comunidades han entendido la condición indivisible entre nuestras vidas, culturas, identidad y naturaleza, que las sociedades modernas apenas están empezando a comprender y después de generar la alarma, tenemos que ver que, y tenemos que ver lo que pasa cuando el resto del mundo se despierta, ha tenido la oportunidad de conocer a los intereses de comunidades indígenas del mundo entero, desde COP26 en Glasgow y también las visitas organizadas por el gobierno de Costa Rica, Perú, Colombia. Y bueno, la tierra que ellos viven y la que cuidan tiene muchas especies anfibias y de aves. Podemos ver que los grupos indígenas son los cuidadores de la naturaleza y eso incluye más de un cuarto de las reservas de carbono en los bosques tropicales. También es algo extraordinario y no es una coincidencia porque toda la evidencia nos dice que las comunidades locales indígenas son más efectivas en reducir la deforestación y en almacenar la biodiversidad que los gobiernos y las agencias y todo lo que ellos pueden alcanzar a través de áreas protegidas de la naturaleza y aunque otros han sido parte del problema, las comunidades locales indígenas han ofrecido soluciones, incluso cuando hemos tenido que enfrentar peligros graves. Así que, aparte de que es lo justo que hay que hacer, después de generaciones de injusticia, es claro que solamente podemos ayudar a la recuperación de la naturaleza si todos los que dependen de la naturaleza y los que comprenden la naturaleza más profundamente pueden contribuir a esta protección. Agradezco mucho a todos los líderes que han trabajado con la presidencia del Reino Unido para poder traer la política del medio tiempo como parte de nuestra respuesta global en COP26 y estoy muy orgulloso de los compromisos hechos por todos los países que representan más del 90% de los bosques para que puedan proteger la degradación con 23 mil millones de dólares comprometidos para ayudar a alcanzar esto. Pero también fui encantado de ver que parte de eso implicaba un reconocimiento de la importancia de los bosques y de la importancia de que hay que apoyar las comunidades locales. Creemos que nuestros donantes filantrópicos y los gobiernos comprometieron 1.7 mil millones de dólares para poder fortalecer la seguridad de las comunidades locales, los tenedores de derechos para que nada se les pueda quitar. Así que podemos recibir muchos más fondos y aunque, bueno, esto es algo que lleva mucho tiempo y es solamente el inicio de lo que está por venir. Tal como me dijo un líder indígena en COP26, esto lo hemos podido alcanzar sin apoyo. Si nos imaginan lo que podemos hacer con apoyo, pero en este momento tenemos que entregar resultados. Así que en vez de invertir más en fondos y en programas para estas comunidades, también queremos que el grupo de donantes mejoren la manera en que apoyamos a las comunidades indígenas y las comunidades locales para que obtengan flujos financieros y que esto se den de la manera adecuada y de poder canalizar más apoyo a escala, poder dar respeto y dar más respeto y más entendimiento que han alcanzado estas comunidades indígenas y locales. No solamente es lo correcto que hay que hacer, pero también es importante para alcanzar un futuro compartido en este planeta. Así que trabajemos de manera aliada para poder continuar con ese legado orgulloso de la conservación sin miedo y con el reconocimiento, con los recursos y con las recompensas. Entonces, nosotros queremos darle la bienvenida a Gris Berros Bulke del British FCTO. Él trabaja en el Coria Stereos Funding Group. Gris, por favor, darnos una descripción general y una actualización del estado de este compromiso. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, quiero agradecerte a todo a Solange y a su equipo por haber organizado este evento tan importante a medida que tratamos de ver el COP 27 y lo que es bueno y poder hacer la primera revisión de hasta donde ha hecho. Mi nombre es Chris Berrosupato. Yo soy asesor senior en el Foreign Commonwealth Development Office. Y tal como dijo Margarita, yo soy uno de los presidentes del Forest Tenures Group, que es un grupo de donantes que se reunió después del compromiso para apoyar la implementación y para apoyar la rendición de cuentas y el aprendizaje a medida que desarrollamos este compromiso. Bueno, entonces, se me ha solicitado que hable un poquito del compromiso como tal para tratar de explicar cómo funciona, qué es lo que se intenta obtener, cuál es nuestra visión. Y bueno, voy a tratar de hacerlo en los próximos 10 minutos. Si ustedes pueden, por favor, poner las diapositivas. Bueno, entonces, primero que todo, si vamos a la próxima diapositiva, yo quiero decir unas cuantas palabras acerca del contexto de este compromiso. Podemos ir a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, entonces, el año pasado, cuando nosotros estábamos pensando acerca de lo que hicimos en COP26, bueno, yo pienso que muchos de nosotros podemos reconocer de que hubo acerca, atención acerca de los tenedores de derechos en COP26, y bueno, claro que se ve mucho enfoque en las comunidades indígenas, pero no había habido un foco central en sus derechos y de lo que es la agenda climática global. A veces se mencionaba o se mencionaba como beneficiarios de la acción climática, pero no como actores protagonistas que podían trabajar en la mitigación climática. Teníamos lo que es el enfoque de la presidencia del Reino Unido, que sería enfocar en la naturaleza, así que había una posibilidad de poder reunir. Y todo esto, yo pienso que ustedes vieron el informe que salió en el 2021, Falling Short, que se elaboró en Noruega, que encontró que solamente un por ciento de los fondos de cambio climático iban a estar a un nivel muy bajo, solamente un por ciento para estas comunidades indígenas y comunidades. Yo pienso que mucha gente que lleva trabajando en este espacio mucho más años que yo, que llevo trabajando con las comunidades indígenas, bueno, se estaban dando cuenta que el sistema de financiamiento no funcionaba bien, había muchas barreras que era complejo y que teníamos que hacer algo acerca del tema, hacer el contexto del compromiso. Y si vamos a la próxima diapositiva, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Qué era lo que tratamos de hacer? Pienso que había cuatro objetivos más esenciales para este propósito. Lo primero era poder alcanzar un cambio en la atención global. Nuestra idea era poner esto en la agenda, mantenerlo ahí y garantizar que se quede ahí, pero lo cual era esencial en el proceso de triple C, pero también era importante como parte de los procesos globales. También queríamos poder generar más dinero, más recursos para poder apoyar a las comunidades locales y a las comunidades indígenas para que pudieran asegurar sus derechos. Y todo lo que conllevaba esto, también queríamos obtener una mejor coordinación entre los diferentes actores de este espacio, reconociendo que a veces no están tan unidos como debería ser. Y bueno, y finalmente, y algo muy importante, queríamos empezar a tratar de cambiar la voluntad política de los gobiernos, reconociendo que ellos son responsables, no de reconocer y de proteger a los derechos habientes a nivel nacional. y este era un área de enfoque clave. Entonces, vamos a ver cómo funciona el compromiso. Muchos de ustedes han comprometido, yo me imagino que todos ustedes han comprometido y han respondido a las preguntas. La primera pregunta que debemos hacer es que todos ustedes han visto que este titular de 1.7, este monto total está hecho por muchos compromisos individuales de los 22 donantes. Por tanto, no es un fondo centralizado. 1.7 mil millones es algo que se añade de todos los compromisos de los donantes. El segundo punto es que este compromiso es una mezcla de financiamiento que está asignado y también algo que no ha sido asignado. Hay algo que se ha comprometido para ser parte del periodo del compromiso en los programas o canales existentes. Aquí estamos y también estamos buscando nuevas cosas que financiar y pienso que esto es algo muy importante que debemos mencionar. Esto quiere decir que el financiamiento solamente puede ser accesado por el propio mecanismo de donación del donante. No hay un punto central de mecanismo para poder asignar los fondos porque cada donante tiene que tomar su propia decisión de acuerdo con los criterios del compromiso en general. Y el último punto que yo quiero establecer es que el compromiso no era solamente dinero. Claro que el dinero es importante, pero también es mucho acerca de cómo financiamos y tal como dijo Town en este momento, cómo podemos financiar de manera más directa y hacer que funcione de manera más efectiva. Hicimos el compromiso para poder cambiar. Nosotros establecimos este grupo de coordinación de donantes y en un diálogo constante con la alianza, con las comunidades y con otras organizaciones de comunidades indígenas y de otras organizaciones comunitarias para tratar de comprobar lo que hacemos. Nosotros reconocemos que no tenemos todas las respuestas. Reconocemos que no somos la parte central de la historia. Somos actores secundarios que estamos apoyando, pero queremos hacer eso mejor y de una manera mucho más efectiva. Entonces, ¿qué podemos financiar bajo este compromiso? Si ustedes no han visto la declaración, yo los invito a que la miren. Yo pienso que está traducido al francés en español y bueno, yo la pegué una sección aquí en inglés. Bueno, si no la han visto, por favor, léanla. Pero bueno, había tres áreas principales de financiamiento que pudimos identificar. Uno era poder tener unas reformas al gobierno de los bosques sistémicos. Lo que creemos que tiene que suceder es que se tiene que dar mucha atención a nivel comunitario, a nivel de las bases, pero también mucha más atención acerca de cómo podemos trabajar con los gobiernos para cambiar sus prácticas, para que se puedan proteger más los derechos. Y cinco de los 22 donantes, de los cinco donantes de los gobiernos, bueno, obviamente los gobiernos a veces son un socio natural, las razones de financiamiento, pero para nosotros, pero también con otros, el apoyar más con gobiernos para apoyar reformas nacionales y para proteger los derechos es una área muy importante. Las otras dos que yo pienso lo que son muy importante es tratar de apoyar las comunidades locales y también las organizaciones lideradas por comunidades de manera mucho más directa, pero también el construir capacidades de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Estos eran las áreas de apoyo, pero el compromiso solamente se enfoca en los países de bosques tropicales y los que son elegibles para asistencia para el desarrollo extranjero y el enfoque general son los bosques, pero este compromiso era parte de un compromiso mucho más grande de finanzas a los bosques, por eso es que el enfoque en los bosques está tan marcado. Quiero ahora decir unas cuantas palabras acerca del cambio en prioridades de financiamiento que ya les mencionó. Nosotros trabajamos en un conjunto de principios de rectores o de prácticas con los que nos queremos comprometer más allá de esta declaración y esto es algo que es un trabajo en desarrollo. Esto es una revisión que hicimos y que la Fundación Ford está liderando para poder comprender mejor los mecanismos de financiamiento y para ver cómo podemos cambiar, cómo nos podemos escalar y poder establecer un diálogo con las comunidades indígenas para poder comprender qué funciona y qué no funciona. Pero solamente hay tres o cuatro áreas que son muy importantes. Primero, como ya les dije, es la necesidad para tener un soporte mucho más directo. ¿Cómo podemos obtener más? ¿Cómo podemos hacer que se apoyen mejor las comunidades de base de manera más efectiva? Y pienso que esto incluye dos cosas. Primero, ¿cómo podemos garantizar que los mecanismos de financiación están estructurados o están gobernados de manera que las comunidades locales y de los pueblos indígenas tengan mucho más que decir, y tengan mucho más que decir sobre cómo se maneja el financiamiento? Y ahora yo estoy muy consciente y esto es importante de que hay muchos fondos para comunidades locales y para pueblos indígenas. Hay muchos que llevan mucho tiempo, pero después de esta Alianza Mundial para Comunidades Territoriales se ha enfocado mucho en poder unir y para poder apoyar los fondos regionales y nacionales. Esto es algo que los donantes tienen que tener en cuenta y ver cómo podemos trabajar mucho más con esas iniciativas. Tres, el construir capacidades. Pienso que es una prioridad grandísima. Los donantes han financiado el trabajo en esta área durante años, pero pienso que tiene que ser llevado a otra escala. Yo pienso que es mucho más fácil para los donantes ser perezosos y decir, bueno, las organizaciones no tienen la capacidad, pero yo pienso que tenemos que invertir más para poder construir, para que en dos o cinco años podamos invertir más a través de asociaciones nacionales o locales. Y, bueno, yo pienso que tenemos que ver que hacemos más a nivel nacional con acciones a nivel comunitario. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido en el pasado ha priorizado el trabajo en las reformas nacionales con los gobiernos para poder desarrollar un sistema de administración de la tierra más transparente para reconocer todos los derechos. Y yo pienso que es algo que vamos a continuar haciendo, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor con acciones a nivel comunitario y con la defensa de las comunidades locales y de los pueblos indígenas? Nada de esto va a cambiar rápidamente. Aquí tenemos una imagen que es un tanquero, tanto la vuelta que sabemos que toma tiempo. Nosotros tenemos nuestros propios contextos críticos, tenemos muchas dificultades, especialmente para los donantes del gobierno. Por eso es que tenemos tantos requisitos. A veces puede ser difícil acceder a nuestro financiamiento, y esto generalmente está asociado con el contexto político y con las presiones que tenemos a nivel nacional. Nosotros estamos comprometidos para tratar de hacer esto tan fácil como podamos, pero algunas de estas cosas no van a cambiar porque no podemos cambiar el contexto y tenemos que pensar cómo podemos trabajar de manera imaginativa, de manera colaboradora con los donantes privados para tratar de superar estas limitaciones. Construir capacidades toma tiempo, no es algo que se hace en un año, es algo que es un proceso de 2, 3, 4, 5, 10 años. Así que hay que crear mecanismos de financiamiento para hacerlo y para escalarlo. Ahora quiero ir a mi última diapositiva. Gracias. Y bueno, y como les dije, lo que yo quiero decirles es que este compromiso es muy importante. Nosotros estamos comprometidos para hacer y somos responsables de cambiar cómo trabajamos, tanto como podemos, a través del diálogo, pero pienso que tenemos que tener una visión hasta el 2030. Yo soy muy consciente de que para muchos en la primera línea de las comunidades, esto es una crisis, es una emergencia, no es algo que pueda esperar 10 años, pero también tenemos que reconocer que el crear un momento político y el poder generar más financiación, una mejor financiación, un trabajo más colaborador del cambio político es algo que va a tomar tiempo. Así que enfoquémonos en la entrega, pero también cómo podemos crear más momento hasta el 2035. pensamos en el compromiso más ambicioso donde necesitamos un fondo de 2025, necesitamos un fondo global, necesitamos mecanismos para empezar a trabajar aquí. Entonces, entonces pensamos en qué tenemos que entregar ahora. Y bueno, y de hecho, mi última diapositiva son unos comentarios acerca de los próximos pasos. COP27 está por venir. Esperamos tener varios eventos que nos permiten enfocarnos en el compromiso y en el poder crear espacio para las comunidades locales y para los pueblos indígenas para que puedan ser escuchados. Nuevamente, vamos a lanzar nuestro primer informe de donantes acerca de la implementación del compromiso para poder detallar qué se ha gastado y cómo lo hemos gastado. Estamos trabajando en un conjunto de principios y prácticas rectoras que les mencioné que nos gustaría que si quieren consultar y bueno, yo pienso que también tenemos que pensar en cómo podemos empezar a trabajar ahora para llegar al momento adecuado del 2025. Hay que pensar en grande. Bueno, hay investigación que dice que necesitamos seis o diez mil millones para poder llegar a escala, 1.7 es un buen inicio y tenemos que empezar a trabajar sobre eso para expandirlo. Así que muchas gracias y puedo responder a sus preguntas. Muchas gracias, Cris, por esa presentación. Esto es perfecto para que podamos movernos hacia el panel de discusión con los verdaderos dueños y dueñas de estos recursos. En este panel vamos a escuchar sus discusiones y consideraciones sobre cómo canalizar más recursos directamente a sus organizaciones y territorios. Este panel también es una oportunidad para que el grupo de trabajo de donantes contribuya a la conversación y brinde claridad adicional sobre estos fondos comprometidos. Nuestros panelistas son Dr. Nuestros panelistas son Dr. Shrikumar Maharja, secretario general encargado de VVSPA IVP de Nepal. Joseph Tuonga Mokumo, líder de las redes locales para el manejo de ecosistemas forestales de África Central. Valiá de Congo, Sara Omi de Panamá, presidente del grupo de líderes mujeres del territorio en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Y finalmente, Chris Pemrose, bienvenido nuevamente, que nos va a proveer consideraciones adicionales para el panel y la conversación. Entonces, primero que todo, me gustaría empezar preguntándole a cada panelista cuál es el impacto mayor que esta promesa puede tener en sus comunidades y qué pasos los donantes deben tomar para garantizar que este impacto se materialice. Por favor, estemos pendientes al tiempo. Tenemos que mantener esto bien cronometrado. Vamos a empezar con el doctor Shree. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todo el grupo de donantes. Es un gran placer para todos el poder estar acá, el poder regresar. Entonces, esto no está radicado en Nepal, es un grupo indígena que básicamente está radicado en Tailandia y no hay ninguna federación o fondo regional de pueblos. Nosotros nos establecimos en 1992 y tenemos diferentes organizaciones participantes en diferentes países y 12 de ellas son internacionales y 23 son locales. en total son 43, tenemos 16 organizaciones, 6 de los cuales son indígenas, 6 organizaciones de jóvenes y el resto de organizaciones son de pueblos aborígenes. hemos estado trabajando a nivel regional y también global. Estamos tratando de adelantar conocimientos y tenemos el programa de derechos humanos que aborda problemas al respecto de diferentes temáticas de derechos humanos, incluyendo la marginalización diferentes tendencias básicamente para realzar el movimiento de los pueblos indígenas a nivel regional y local y hemos dedicado programas para diferentes grupos incluyendo de mujeres abordando distintas temáticas. Tenemos inserción laboral y profesional para jóvenes así como también diferentes redes de mujeres indígenas, redes de generación de conocimientos así que esta es la información al respecto a nuestro grupo y hemos estado trabajando para la población local e indígena con base en diferentes estadios. Estamos hablando de 411.000 ciudadanos indígenas en nuestra red a nivel de nuestra agencia oficial que cubre de 370.000 a 400.000 individuos esto es a nivel global solamente en Asia tenemos 411.000 personas entonces con base en esta promesa esta promesa definitivamente es sumamente importante y se trata de transformar el impacto con un base especial en los bosques tropicales y subtropicales tenemos que desarrollar nuevos mecanismos de tal forma que los indígenas puedan reconocerse como los derechohabientes legales de los diferentes territorios además de la protección de los derechos de pueblos indígenas hemos encontrado que solamente 30% de estos derechos han sido reconocidos y los pueblos indígenas se han reconocido como los más marginalizados ni siquiera tienen reconocimiento gubernamental y muchos no reciben derechos que deberían ser derechos inalienables a nivel de a nivel de pobreza los pueblos indígenas padecen muchos más que otros grupos y es importante que los derechos indígenas establezcan un diálogo con los diferentes actores ya que las condiciones de los pueblos indígenas se han exacerbado en términos de salud de bienestar de derechos alimenticios muchos de los pueblos ni siquiera son reconocidos respetados y muchas muchas veces ignorados a nivel gubernamental los pueblos indígenas tienen un rol crucial en el apoyo de los bosques y ecosistemas pero se han visto negativamente impactados y socialmente degradados entonces esto es algo muy crucial y como todos hemos notado muy pocos fondos muy pocos fondos se dedican a los pueblos aborígenes y muchas veces esos fondos se traducen básicamente en adjudicaciones y subvenciones que se gestionan a través de intermediarios entonces los pueblos indígenas han sido las poblaciones más marginalizadas y no han tenido acceso directo a los fondos lo cual es importante para su desarrollo y para su bienestar como pueblo esto es muy importante y debe garantizarse a través de los diferentes mecanismos que están en pie de tal forma que exista el adecuado acceso y que haya un diálogo abierto con los donantes y también con otros actores e intermediarios básicamente tiene que existir una revelación adecuada de información una rendición de cuentas y una construcción de infraestructura para los pueblos indígenas y los donantes tienen que comprender que los pueblos aborígenes deben tener acceso a instrumentos de implementación de los derechos humanos para que tengan un espacio significativo y genuino de representación esto es absoluta y definitivamente importante y debe conllevar a la generación de un espacio adecuado para ellos no tenemos respuesta para todo pero definitivamente los pueblos indígenas y los donantes pueden tratar de comunicarse mejor de tal forma que podamos abordar todas las inquietudes y los problemas que existen al día de hoy muchas gracias panel vamos a movernos ahora a áfrica bienvenido nuestro panelista del congo buen día joseph muy buenas tardes y muchísimas gracias le doy las gracias al RRI y a sus socios también le doy las gracias a Cris y a los demás hemos participado en este diálogo con ustedes siempre para cumplir con este compromiso mi nombre es joseph y soy el coordinador regional de la red de pueblos autóctonos y comunidades locales de áfrica central yo soy un líder de una comunidad autóctona en república democrática del congo nuestra red es una plataforma subregional que se encuentra en ocho países africanos concretamente de áfrica central donde se encuentra la cuenca de la selva tropical del congo desde 2003 nuestra red ha trabajado incansablemente para realizar la visión de la gestión sostenible de los bosques tropicales de tal manera que se reconozcan las contribuciones de los pueblos autóctonos como ustedes bien sabrán las zonas de alta biodiversidad en la cuenca del congo se solapan con territorios de poblaciones autóctonas con lo cual es evidente que la protección de esta de este bosque tropical se debe a las comunidades autóctonas nuestra red está compuesta de ocho redes nacionales que agrupan muchas más organizaciones que trabajan directamente para defender los derechos de las comunidades autóctonas también hemos trabajado para asegurar el reconocimiento de nuestros derechos eso es algo que ustedes verán con el trabajo de nuestros socios en el terreno hemos hecho todo lo posible para impulsar reformas legislativas en el país de tal manera que se reconozcan los derechos de los pueblos autóctonos en Congo Brazabil por ejemplo ahora existe una ley directamente sobre las poblaciones autóctonas en la República Democrática del Congo está sucediendo algo similar y en República Centroafricana también uno de los componentes principales del reconocimiento de nuestros derechos consiste en eso y es gracias a esta red de organizaciones que hemos podido alcanzar las metas que nos hemos puesto hasta ahora gracias al conocimiento legal de nuestros aliados esta red y nuestro trabajo es muy importante para nuestro trabajo de defender nuestros derechos ante el Estado nosotros entonces estamos compuestos de una red extensa que tiene capacidades de comunicación muy desarrolladas y según nuestros cálculos nuestro trabajo a nivel de el clima y el cambio climático mejor dicho es una oportunidad para reforzar nuestro sistema tradicional de gobernanza que comprueba la importancia de la biodiversidad y su protección un trabajo que además implica actores que consideramos actores clave las comunidades autóctonas cuando cuando los diferentes actores a saber las comunidades y el gobierno aceptan estos compromisos para trabajar en pro de nuestro objetivo a veces sucede que no se incluyen todos los actores claves en el proceso de toma de decisiones para proteger el medio ambiente reconocimiento de nuestros esfuerzos nuestras capacidades es un elemento fundamental esto es primordial y sobre todo porque tenemos que reconocer los esfuerzos que se han realizado y esos esfuerzos tienen que ser reconocidos y hay que asegurarlos al igual que nuestras tradiciones nuestros costumbres y demás para que contribuyen a la conservación a nuestra identidad y esas prácticas se hacen en el territorio el territorio es el fundamento por ende el hecho de asegurar el territorio es no únicamente para beneficio nuestro sino también para beneficio del mundo estos mecanismos o este mecanismo es una gran oportunidad y los desafíos que tenemos enfrente son grandes desde el año pasado se realizaron estas promesas se intercambiaron varias comunicaciones entre las diferentes comunidades de manera que todas estén informadas y tengan acceso a toda esta información pero la idea es saber cómo se podrá acceder de manera directa a estos mecanismos y cómo estos principios esos estándares estas normas se van a alinear con estos procesos y con estos mecanismos cómo se van a concretizar las cosas cómo se van a concretar y cómo esto se va a volver una realidad para nuestras comunidades y otro punto importante el tiempo cómo pues las comunidades están esperando a que esto se haga realidad y colaborar con las redes de las poblaciones indígenas cómo se va a realizar todo esto nosotros tenemos programas a nivel de la región y cómo estos programas se van a alinear sobre las actividades cotidianas por ejemplo de nuestra asociación retaliada nosotros tenemos actividades específicas pero que ahora se tienen que alinear y se tienen que estar en concordancia con este mecanismo cómo esto lo vamos a poder lograr también tenemos el acceso a la información porque tenemos comunidades que se encuentran en territorios aislados entonces cómo vamos a hacer esta parte todavía hay muchas preguntas que se están planteando y que necesitan una respuesta y creo que es importante que esta promesa pueda realmente hacerse realidad que podamos ir más allá de la información muchas gracias gracias joseph muchas gracias joseph vamos a pedir a nuestra hermana Sara o mí que por favor tome la palabra y por favor Sara siempre estamos con felicitaciones de tiempo adelante hermana muy buenos días saludarte margarita por la moderación de este importante encuentro saludar a Solange y a mis hermanos de Asia y África y a Cris siento que es un espacio relevante para poder destacar también la participación de los pueblos indígenas y de comunidades locales y especialmente de las mujeres soy de Panamá soy del pueblo en Verá actualmente tengo la presidencia de la coordinadora de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica de la AMTB que también forma parte de la alianza global de comunidades territoriales a la cual también llevo la vocería de mujeres indígenas y de comunidades locales primero que nada antes de de entrar al detalle a la pregunta de cuál sería lo ideal en cuanto a esta promesa siento que que sería en este caso esencial tal cual como se anunció todo este mecanismo de apoyo de financiamiento hacia los territorios de pueblos indígenas pero también en el camino se se ve se ven muchos obstáculos también para poder atender esas necesidades puntuales que tenemos los territorios y especialmente las mujeres a la alianza mesoamericana está compuesta por organizaciones de bases territoriales dentro de de esta de este mecanismo estamos las mujeres como un órgano que también trabaja de la mano con los organismos o gobiernos territoriales por la cual forma parte la alianza mesoamericana desde Panamá hasta México aquí quiero compartirle también que desde la coordinadora de mujeres hemos trabajado en un plan regional de género y cambio climático está compuesto en cinco en cinco ejes primordial que tiene que ver con el fortalecimiento de la base social de las mujeres de la región que esperamos a que los resultados estén enfocados a que existan modelos organizativos comunitarios a que exista legalización de grupos de mujeres con planes de fortalecimiento institucional creación de una agenda propia el involucramiento de las mujeres jóvenes y niñas en todo el proceso como un segundo punto tenemos el fortalecimiento de la capacidad productiva de las comunidades y mujeres donde donde aspiramos a que exista aumento al acceso a la tierra a la capacidad de la tenencia para mujeres indígenas y de comunidades locales también establecido modelos de asociatividad la legalización de tierra procesos de incidencia como también fortalecimiento de modelos cooperativos y colectivos también movilizar el conocimiento de procesos organizativos productivos y culturales liderados por mujeres indígenas y de comunidades locales donde los conocimientos de las mujeres productoras estén fortalecidas para la producción de alimentos para la familia la comunidad y la generación de ingresos en las pequeñas productoras también necesitamos gestionar una agenda cultural ancestral donde donde las comunidades gestionan su cultura y promuevan el rescate de la medicina tradicional el arte la lengua indígena la semilla y la tradición como medios de arraigo y un y un quinto punto que tiene que ver con la inversión y la seguridad financiera creando políticas y líneas de financiamiento para la recuperación post los desastres naturales en nuestras comunidades y las mujeres de pueblos indígenas y comunidades locales estamos en esa primera línea y que se necesita aún más el acompañamiento y el desarrollo para poder avanzar en la protección de nuestra madre tierra así como también una gestión compartida de pérdidas y daño entre los gobiernos los pueblos indígenas y las comunidades locales también aquí hago mención importante a la cual nuestra organización desde la coordinadora de la de mujeres de la mpb y como organizaciones miembros de la alianza global de comunidades territoriales como amanda indonesia como a pib de brasil la coica hemos también firmado el compromiso al llamado a la acción que no puede haber también financiación climática dejando atrás a mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes y comunidades locales es importantísimo abordar siempre hemos estado manifestando que somos la protectora la cuidadora la conservadora y la que mantenemos viva esa resistencia de lucha por mantener nuestra identidad como pueblos indígenas pero no solamente la labor nuestra como mujeres queda en esta relevancia o importancia de nuestro rol sino que también tiene que ir más allá de esas contribuciones que se necesitan desarrollar dentro de nuestras comunidades por la cual en este llamado a la acción es importantísimo rescatar elementos que en conjunto pues hemos abordado como de asignar fondos específicos para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas afrodescendientes apoyar a procesos que aseguren ese reconocimiento legal y la protección de los territorios crear y mantener espacio para legalizar diálogos críticos sobre reformas políticas con participación de las mujeres indígenas afrodescendientes y comunidades locales y sobre todo garantizar financiación para que las mujeres indígenas de comunidades locales se preparen para adelantar esos diálogos con gobiernos con los donantes y para garantizar la participación en el diseño y la aplicación de las políticas recientemente estuvimos en la semana del clima en Nueva York con la misma visión de acompañar esa agenda ese mecanismo a la cual también estamos vinculados a esa promesa ha pasado pues ya casi un año que se lanza este comunicado de los 1.7 millones de dólares pero que hasta la actualidad no conocemos cómo está la situación o tal vez nos hacemos la pregunta si los donantes y los gobiernos aún están confundidos no saben cómo hacerlo y es algo pues que también llama mucho la atención y por ende desde la alianza global y también como como AMPB miembro de este proceso pues buscamos el mecanismo de lanzar como decir nuestro nuestra plataforma de financiamiento de darle a conocer también a los donantes a los cooperantes a los aliados de cómo deben ser esas inversiones directamente hacia los territorios por ejemplo la plataforma Chandia que es también una visión que se enfoca a ese nuevo como decir nuevo ideal nuevo compromiso que debemos tomarnos de la mano para poder cumplir con los desafíos que requieren actualmente los territorios en la defensa de los derechos y las mujeres pues no nos escapamos de esta iniciativa global y en el caso de Mesoamérica también lanzamos la plataforma de fondo territorial mesoamericano que son mecanismos accesibles que permitan contribuir a esas aspiraciones por las cuales los pueblos indígenas participamos sabemos que hay muchos elementos al momento de crear programas o proyectos no se desconoce las realidades de nuestras comunidades donde se implementan diversos mecanismos o marco lógico que van de la mano que no van de la mano con las aspiraciones de las mujeres y de los pueblos indígenas y para ello es importante que nos apoyen a co-crear en este caso proyectos que sientan la realidad nuestra como mujeres o como pueblos indígenas necesitan aprender a interpretar la forma de cómo se trabaja tradicionalmente en nuestros territorios aprender a que las comunidades indígenas tanto afrodescendientes y comunidades locales viven en condiciones diferentes a las realidades de las ciudades por lo tanto hay elementos que se deben compartir alinearse a la visión de los pueblos indígenas también necesitan aprender y acercarse más a las comunidades a utilizar los mecanismos como bien acabé de mencionar estamos proponiendo desde los pueblos indígenas y que en este caso aún estamos sin respuesta no hay respuestas concretas y este panel a la cual estamos participando ojalá podamos también salir con objetivos y con elementos clave para poder atender esas necesidades que ya están en los territorios estamos sufriendo violencia estamos sufriendo pues diversos ataques que atentan contra la vida de los pueblos indígenas con los recursos naturales con nuestra madre tierra que no solamente es para los pueblos indígenas o comunidades locales o de las comunidades que dependen del bosque sino de la misma sobrevivencia pues de nuestra madre tierra que es para toda la sociedad a la cual hoy pues seguimos defendiendo como mujeres como pueblos indígenas muchísimas gracias gracias por traer la voz de las mujeres y los jóvenes es un aporte muy importante basado en lo que has escuchado Chris tienes alguna otra cosa que comentar Chris muchísimas gracias margarita y gracias doctor shirikomar todos gracias gracias por la gracias es muy importante y muy valioso en un panel como este es importante escuchar lo que están diciendo pero bueno yo pienso que estoy aquí y quiero tengo cuatro puntos cuatro puntos claves pienso que mucha frustración y donde está donde está el dinero han hecho este compromiso de 1.7 mil millones que es muchísimo dinero y bueno hasta ahora no hemos visto ningún tipo de cambio en el terreno aún no hemos visto por tanto yo comprendo esa frustración y bueno segundo yo pienso que este los comentarios que hicieron y también por lo que estoy leyendo en el chat yo pienso que hay mucha frustración de que hay muchas fundas mucho financiamiento que se va hacia intermedios no suficiente va de manera directa y todo el financiamiento va como organizaciones grandes y y bueno entonces no llegan a las comunidades que están en el terreno pienso que el tercer punto acerca de la financiación de los acuerdos de los financiamientos de donantes que es algo que es complejo y que no es muy difícil de comprender a veces no hay tiempo para influenciar y pienso que también hay un punto donde se reconoce los derechos específicos de los grupos que están dentro de las comunidades locales y poblaciones indígenas no por ejemplo los objetivos y los derechos de las mujeres y no y no y no reunir a todo el mundo como un grupo homogéneo sino que hay grupos individuales y derechos específicos que tenemos que entender y tratar de manejar de manera responsable hay mucho más pero hay una de las cosas que estoy escuchando y bueno yo estoy escuchando el sentimiento de frustración pero también el deseo de trabajar de manera conjunta para tratar de encontrar soluciones me gustó el punto acerca de los están confusos confundidos sobre cómo lo hacen como ya les dije yo pienso que hay importante ser humildes y el hecho de que no tengamos las respuestas simplemente estamos de lado pero queremos trabajar con ustedes aprender con ustedes pero ya hay mucha experiencia así que no estamos empezando de cero hay muchas relaciones fuertes entre los donantes y las organizaciones comunitarias a nivel nacional y nacional a partir de las cuales podemos construir pero tal como lo dije en los comentarios que hice con anterioridad pienso que siempre hay una tensión pienso que tuvimos una oportunidad política en COP26 nosotros pudimos obtener un compromiso a través de este dinero pero el sistema no ha cambiado aún ese es un trabajo que está en desarrollo va a tomar tiempo el poder cambiar el sistema y más para que más de ese dinero se gaste de manera que sea significativo y que ustedes lo puedan ver en el terreno lo único que puedo decir es que es frustrante pero va a tomar tiempo yo sé por conversaciones que tuve con muchas personas que están aquí es que no tenemos tiempo porque estamos ante una emergencia climática Sara tú estabas hablando acerca de los ataques que enfrentan los miembros de su comunidad y no estamos ciegos ante eso vemos que hay una urgencia pero a la misma vez va a tomar tiempo el poder desarrollar nuevos sistemas para trabajar de manera conjunta para poder encontrar mejores mecanismos de financiamiento mejores modalidades que garantice que más financiamiento llegue a las comunidades yo quiero decir un punto acerca de los intermediarios porque pienso que todos de nosotros podemos pensar acerca de intermediarios buenos y unos menos buenos pienso que es menos el canal pero más que todo el control la visibilidad la influencia de cómo se gasta este dinero y corríganme si estoy equivocado pero mi sentido es que si las comunidades reciben un financiamiento y hay que decirles un decir en que se lo gastan de donde venga a través de organizaciones es menos importante pienso que el desafío que los donantes enfrentan es que la mayoría de los donantes tienen una o dos personas que son responsables de esto nuestra capacidad para tener relaciones con cientos de organizaciones no es posible nosotros tenemos maneras de trabajar acerca de organizaciones intermediarias puede ser una organización nacional o regional indígena puede ser otro tipo de organización sin importar el canal pienso que necesitamos hablar con ustedes entender mejor cómo lo podemos estructurar para que ustedes tengan un decir para que ustedes tengan un rol en la gobernanza y que respondan las necesidades en el terreno y eso va a tomar tiempo por eso es que creo que este tipo puede ayudar con la alianza global y las otras organizaciones indígenas es muy importante pensar porque cuando nosotros llegamos a diseñar nuevos mecanismos tratamos de estructurarlos de manera que funcionen mejor esto son simplemente algunas reflexiones yo estoy escuchando la frustración no lo estamos ignorando yo puedo comprender nosotros estamos comprometidos a trabajar pero va a tomar tiempo y pienso que a lo largo de esta promesa o compromiso van a poder ver cómo se dan los cambios la manera práctica donde van a ver cómo el cambio se da en el terreno y yo voy a utilizar esto cuando lleguemos al 2025 yo espero que haya una promesa o compromiso más grande y hay una manera diferente de llevar a cabo esta promesa o compromiso que no sea algo de donantes que sea algo conjunto y que podamos apalancar más resultados para hacer frente a la escala de desafíos que ustedes están enfrentando y que estamos tratando de trabajar con ustedes gracias Margarita gracias Chris en la mitad de la frustración y de la crisis hay algunas buenas prácticas que así queremos compartir en este momento hay barreras como pueden los pueblos indígenas y las comunidades locales aliarse con los gobiernos para navegar estas barreras las barreras políticas y lo que IPP puede aprender con base en su experiencia colaborando con gobiernos y como pueden los donantes apoyar estas negociaciones usando sus influencias por favor dos minutos ok muchas gracias Margarita por darme la palabra nuevamente entonces los pueblos indígenas son los más marginalizados apartados por las políticas programas y los problemas de los pueblos indígenas no son parte de las agendas principales de muchos esfuerzos sociales pero hay instancias hay un número de casos en donde los pueblos indígenas con base en nuestra experiencia hemos estado trabajando con los gobiernos directa o indirectamente sobre todo alrededor de educación forestal y de cambio climático y cuando se trata de derechos por ejemplo el derecho al territorio los derechos colectivos a la tenencia de la tierra son esfuerzos que son rezagados y normalmente no se incluyen en los estudios en la mayoría de los países incluidos tomando tomando como excusa una cantidad de razones pero de manera continua hemos seguido organizándonos realizando intervenciones al lado del gobierno en la medida de lo posible como lo hemos mencionado anteriormente cuando se trata de conocimiento y prácticas indígenas tenemos por ejemplo el uso de la medicina tradicional y si las condiciones no mejoran los gobiernos deben tratar de priorizar a los pueblos indígenas en sus planes en sus acciones en sus agendas particularmente particularmente en temas sensibles pero aún las comunidades indígenas siguen siendo ignoradas en una cantidad de instancias la lucha principal gira alrededor del reconocimiento de los derechos a nivel de políticas y programas y en la mayoría de los casos nosotros no estamos en contra del gobierno pero tenemos que asegurar que los gobiernos instrumentalizan de manera efectiva sus compromisos y sus políticas y queremos asegurar que haya suficiente monitoreo y una buena alineación de mecanismos y de garantía de derechos eso debe ser parte del trabajo del gobierno que los pueblos indígenas sean reconocidos y adecuadamente incluidos a nivel nacional no solamente en los países donde hemos estado trabajando estamos buscando colaborar con gobiernos más allá de esos países a nivel global y ya hemos iniciado algunas colaboraciones en distintos en distintos países en diferentes regiones y a distintos niveles por ejemplo en Nepal estamos trabajando también con la empresa privada indonesia indonesia so we have started colaborar con el departamento en específico casos y el rol de donos y el rol de intermediarios incluyendo la agencia es muy crucial para colaborar con el departamento y a nivel de información los mecanismos regionales han sido muy saludables y han brindado apoyo en Asia los pueblos indígenas hemos estado accediendo a diferentes mecanismos para tener acceso a las subvenciones y poder acabar flagelos tales como el desplazamiento forzado entonces hay distintos mecanismos que han sido beneficiosos y que se han logrado a través de los donantes y otros actores que se han involucrado activamente en el proceso muchas gracias solamente tenemos un poquito de tiempo desearíamos que tuviésemos tiempo infinito pero ok Joseph tú has hablado respecto a la difícil situación en el Congo cuáles son tus recomendaciones cómo poder cerrar las brechas para poder tener un fuerte pilar una fuerte base para poder seguir trabajando dos minutos por favor muchas gracias creo creo que con crisis hemos logrado identificar los diferentes obstáculos como los procedimientos los diferentes actores pero además la capacidad de los pueblos autóctonos que de hecho la capacidad de los pueblos autóctonos es una basa y muchas veces las maneras tradicionales de pensar se utilizan como herramienta para impedir el acceso a los fondos se utilizan muchos pretextos para crear barreras que nos impiden acceder a los fondos mi recomendación sería aprender de las experiencias de los demás he hablado por ejemplo de de la influencia de las reformas legales existen leyes actualmente que cuentan con nuestra influencia hay organizaciones que trabajan y que han puesto en práctica acciones específicas hemos demostrado la eficacia de la observación de los diferentes casos eso quiere decir que ya contamos con diferentes herramientas para sobrellevar los obstáculos con los que nos encontramos en el marco de los fondos sé que los procedimientos de financiamiento son difíciles ya se ha hablado acerca del hecho de que las agencias bilaterales quieren colaborar con los estados para poder proporcionar fondos pero de manera paralela existen alianzas por ejemplo hay diferentes mecanismos que se están poniendo en práctica por ejemplo el fondo besos para financiar a nivel regional la protección de las de las selvas esto quiere decir que se está empezando a entender las necesidades de los pueblos autóctonos analizar sus necesidades analizar la situación actual analizar las redes de pueblos autóctonos y su manera de trabajar y además de eso ya se ha pensado sobre cómo reforzar nuestras capacidades y ver cómo el trabajo de los pueblos autóctonos influye en la gobernanza ya existen planes por ejemplo mi colega y hermano de Asia mencionó que existen mecanismos financieros existentes y yo creo que podemos partir de esas experiencias observarlas y aprender de ellas porque no pensamos en establecer un diálogo directo entre los pueblos autóctonos en el terreno para que se puedan compartir experiencias y para que se pueda ver cómo funcionan las diferentes estructuras y las diferentes redes esa es una cosa que se tiene que aprovechar también existe la cuestión de la comunicación tenemos que pensar en reforzar los canales de comunicación para que todo el mundo pueda acceder a la información necesaria no existe un acceso igualitario a la información en todos los continentes y esto se debe a diferentes obstáculos tecnológicos y eso también es algo que se puede sobrellevar si hablamos con las organizaciones que están en contacto con las organizaciones y los pueblos sobre el terreno muchas gracias muchas gracias querida muchas gracias cultural de la importancia de estos temas cuáles son tus recomendaciones finales cómo lograr más recursos para estos grupos para estas actividades estos temas generalmente excluidos de la financiación bueno un minuto por favor hermana sí primeramente es saber si están dispuestos a cumplir con estos acuerdos los cooperantes los donantes o todos los que están involucrados en este proceso si están dispuestos a cumplir el acuerdo ya existen los mecanismos por la cual desde la alianza mesoamericana a través de su fondo el fondo territorial el mesoamericano a través de la alianza global de comunidades territoriales el fondo chandia y allí están vinculados sobre todo la agenda de mujeres y su financiamiento tiene que estar enfocada también a mayor acompañamiento al trabajo que realizan las mujeres para seguir resistiendo y aportando a las soluciones de buenas prácticas al cambio climático yo puedo concluir con estos elementos y esperamos tener respuesta positiva en todo el proceso sé que es muy difícil pero de igual manera no es una frustración es una necesidad de trabajo por la cual los pueblos indígenas y las mujeres estamos en este caso resistiendo para poder avanzar y poder garantizar nuestros derechos y sobre todo a nuestra madre tierra que tanto necesita de todos nosotros para poder sanarla repararla muchas gracias margarita gracias Sarah Chris one minute please for final thoughts Chris un minuto ideas finales ok muchas gracias la oportunidad de escuchar a sus ideas y reflexiones y sus desafíos yo creo que el punto que se ha establecido en términos de los gobiernos es importante y es algo que nosotros es algo que tenemos que abordar se trata de enlazar o se trata de reformas locales y esto es algo que definitivamente tiene que ofrecer muchas lecciones uno de los mecanismos es escuchar y yo pienso que ese es uno de los puntos importantes para avanzar históricamente nosotros vamos a ver en los años venideros un redoblaje de los esfuerzos pero tenemos que seguir trabajando juntos para poder construir más atención política de tal forma que podamos continuar reforzando esto en la agenda y poder cambiar cómo estamos operando los fondos en beneficio de las comunidades y como podemos ver estamos tratando de generar una diferencia y encontrar formas significativas de aportar muchas gracias por esta oportunidad por sus consideraciones por sus conocimientos por sus experiencias y su tiempo hay muchas muchas más preguntas que estas las que mandaron antes las que están posteando ahora en el chat y el grupo de trabajo tiene el compromiso de responder a cada una a las más frecuentes más allá de lo que se ha abordado en este panel para llegar al segmento final vamos a presentar a Clemencia Cravalí fundadora de la asociación de mujeres afrodescendentes del norte del Cauca en Colombia si también tendremos a Peter Quitelo de la comunidad líder y director de el proyecto de desarrollo de pueblos indígenas chipkitales en Kenia de los pueblos indígenas y afrodescendientes ¿cuáles son tus reflexiones finales sobre el estado de estos fondos comprometidos y cuál es tu llamado de acción que quieres compartir con los donantes podemos tener tres minutos contigo por favor bueno muy buenos días para todos buenos días acá en Colombia celebro este espacio yo soy Clemencia Caravaliro de Allega efectivamente hago parte de la asociación de mujeres en Cauca nosotras somos mujeres defensoras de la vida cuidadoras del territorio y del ambiente para nosotras escuchar la histórica promesa de los mil 700 millones de dólares realizada por los gobiernos y los donantes en apoyo a los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales es un paso en la dirección correcta sin embargo si se pretende reparar la brecha histórica de la financiación directa a los pueblos indígenas comunidades afrodescendientes y comunidades locales también deben abordarse los derechos de nosotras las mujeres de las niñas afros e indígenas y un poco pensar en que la financiación climática no debe dejar detrás ni a las mujeres ni a las niñas tanto afros como indígenas y por supuesto mucho menos a las comunidades locales y de manera específica para el caso de las comunidades negras de América Latina sería bueno pensarse en el tema de la reparación histórica por todo lo que ha digamos significado para estas comunidades el tema de la trata transatlántica en ese sentido entonces una acción afirmativa sería la condonación de la deuda externa de los países de América Latina y que un porcentaje de esa condonación externa vaya por supuesto a acciones específicas de atención a la situación de cambio climático pero también a la atención de las necesidades particulares de las comunidades de las mujeres negras nosotras venimos en un ejercicio de diálogo con mujeres movimientos de mujeres de África Asia y América Latina y tenemos varias recomendaciones frente al tema de la financiación a las mujeres que cuidamos el territorio y defendemos derechos humanos y derechos etnico-territoriales y me voy a permitir rápidamente repasar tres de ellas la primera tiene que ver con garantizar la financiación para la protección de las mujeres y las niñas indígenas y afrodescendientes así como a las comunidades locales que defendemos derechos etnico-territoriales que defendemos el territorio en mi caso particular he sido víctima ya de más de 12 amenazas y un atentado justamente por la labor que hago como mujer defensora de derechos humanos eso solo por colocar un ejemplo porque en los territorios y a lo largo y ancho de América Latina podemos encontrar afectaciones profundas a los derechos humanos de las mujeres locales y a las mujeres étnicas especialmente que somos las que estamos en los territorios en los territorios cuidando el agua la biodiversidad que genera beneficios para todos y todas la segunda recomendación es que consideramos que se deben garantizar la financiación para apoyar mecanismos de protección a mujeres y niñas afrodescendientes en contra de la violencia de las distintas violencias pero de manera particular a la criminalización a la que estamos sometidos por la labor que hacemos y finalmente o la tercera que me porque pongo aquí sobre este en este espacio es que es muy importante que se establezcan diálogos efectivos y directos con las mujeres e indígenas comunidades locales y afrodescendientes para porque creo que el enfoque de las acciones que se deben hacer desde la cooperación debe venir desde abajo hacia arriba para abordar de mejor manera los contextos reconocerlos liderazgos y también la labor inmensa que se hace desde los territorios y concertar medidas efectivas de apoyo de respaldo de la cooperación a la labor que nosotras hacemos creo que es importante enfatizar apoyos concretos a favor de la igualdad y allí tengo que decirles que ahorita estoy como consejera presidencial para la equidad de la mujer en Colombia y el reto de adelantar acciones eficaces para avanzar en este tema de la igualdad es prioridad durante mi digamos mi liderazgo en esta consejería también estamos hablando con el gobierno y con todas sus instituciones para que se pongan los derechos de las mujeres al centro bueno quería compartirles esas reflexiones decirles que es muy importante que se piensen en las múltiples barreras que tenemos las mujeres y las organizaciones para acceder a los fondos barreras de tipo técnico de tipo tecnológico para hacer que realmente el acceso a la financiación sea más efectiva muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio por permitir poner nuestra voz aquí la voz de las mujeres afrodescendientes la voz de las mujeres de América Latina y nuevamente celebro este diálogo porque creo que es el paso correcto también hacia un mejor entendimiento de nuestros contextos y nuestras necesidades muchas gracias esto es un buen momento para poder celebrar el gran logro que obtuvieron las personas recientemente esta semana la revocación del gobierno permitió convertir parte de la tierra de Montelgón a una reserva nacional es un logro de lo que queremos alcanzar por tanto estoy muy complacida de poder invitar a mi hermano peter de la comunidad de la comunidad que es bueno voy a tratar voy a tratar de hacer cinco minutos bueno mi nombre es peter quitélo y yo soy de la comunidad que yo en kenia y yo soy el director ejecutivo del proyecto de desarrollo del pueblo quitino y yo pienso que en este momento estamos muy emocionados y nosotros que queremos estamos viendo uno de los más grandes impactos que hemos tenido como organización o como activistas dentro de la comunicación tratando de reclamar los derechos de nuestras tierras porque eso es una lucha que iniciamos hace 22 años y bueno así que esta semana hace tres días nosotros logramos a través tratamos de obtener nuevamente nuestra tierra que había sido convertida en la reserva nacional pero esto es simplemente esto es como el 20% de nuestras tierras porque el resto ha sido convertido en parques nacionales y bueno y reservas forestales y otros se nos se nos quitó durante el tiempo de la colonia y cuando se fueron los colonos esta tierra se pasó a otros individuos de mayor influencia durante la etapa posterior a la independencia entonces estos son los desafíos de las minorías en Kenia y bueno yo pienso que en muchas otras partes del mundo también bueno en este momento voy a brevemente a decir que he sido que he sido muy valiente yo pienso que las personas que han hablado han hablado más han hablado mucho y han hablado acerca de los desafíos del financiamiento yo pienso que los desafíos de los financiamientos por las organizaciones no no para ni siquiera organizaciones para comunidades yo pienso que el desafío más grande es la información y yo yo por ejemplo yo aprendí de este financiamiento cuando yo asistí al APAC que es el congreso de partes africanos que se llevó a cabo el Kilgary eso porque yo no sabía yo creo que muchas comunidades y pienso que muchas organizaciones de grupos indígenas y comunidades locales les pasa lo mismo y pienso que esto yo pienso que en este momento no le dimos suficiente tiempo a dar pero él mencionó que algunos de que la parte de la que hay una parte de la propuesta está en la página web pero la realidad es que muchas de las comunidades locales y de grupos indígenas y organizaciones pequeñas no tienen esa capacidad o para para saber de páginas web entonces esto es simplemente un ejemplo y bueno claro está está la falta de capacidad que pienso que esto es algo que surge porque si hay falta de capacidad y la capacidad es algo que tiene que desarrollarse y bueno y después también estaba esperando de pronto algo acerca de la representación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas no y de los en los mecanismos que se están implementando para estos fondos porque aquí es donde está la mayor parte del problema porque si no están ahí o si nosotros tratamos de utilizar los sistemas que funcionan para otras organizaciones no pienso que la manera como ha estado funcionando ya es un desafío pero pienso que esto necesita tiempo y bueno quiero hablar brevemente porque en países como Kenia hoy en día los pueblos indígenas incluidos los de pastoreo en Kenia no puede ser no es que haya unas leyes forestales sobre sus tierras pero los efectos por ejemplo hay muchas y por tanto hay mucha sequedad hay mucha sequía en Kenia y pienso que este tipo de financiamiento no sea solamente para los bosques pero también hay que ver cosas para poder mitigar y poder ver aspectos como eso y después las comunidades forestales en Kenia se puede ver que cosas como la miel ya no la estamos produciendo a la cantidad de antes porque cuando uno va uno ve que los patrones climáticos han cambiado y eso afecta la producción y simplemente ha dado dos ejemplos pero hay tantos desafíos que están enfrentando las comunidades indígenas y puede que no se exprese de manera directa como entendemos el cambio climático pero por los efectos que se pueden dar esto es lo que está bueno se me dio muy poco tiempo esto es lo único que puedo esto es lo que puedo mencionar brevemente y bueno agradezco y al grupo donante que ha podido hacer esto yo me imagino que esto no va a ser la última vez yo diría que es la primera la primera reunión pero garantizo que no es la última así que bueno hay mucho trabajo que queda por hacer para hacer que esto sea éxito pienso todos debemos participar y pienso que debemos dar nuestras ideas que debemos contribuir y tratar de mejorarlo porque creo que lo primero es tener la voluntad política pero para hacer que pero también necesita que todos nosotros que si no dan suficiente espacio que para que podamos tener mejores mecanismos de financiamiento incluso prepararnos para un financiamiento futuro entonces gracias por el tiempo muchísimas gracias peter y quiero añadir algo a lo que acaba de decir como como una mujer indígena y afrodescendiente simplemente quiero hacer un comentario final a nuestros amigos los donantes es que los activos de los comunidades indígenas afrodescendientes y comunidades locales valen mucho más que el dinero de esta de esta promesa son su relevancia su valor y su importancia para la humanidad es mucho mayor que cualquier cantidad de dinero nosotros ponemos sobre la mesa activos tangibles tales como los bosques la fauna los los ríos y alimento así como nuestros activos intangibles que Sara ya mencionó que es la cultura los los idiomas los saberes y nuestras colectividades y territorios nosotros no necesitamos transferir estos activos a dinero o a cuentas bancarias para que ellos sirvan su propósito necesitamos que estén vivos así como estamos como nosotros y necesitamos nuestros derechos individuales y colectivos a esos activos sean reconocidos plenamente haciendo eso nosotros también podemos garantizar el bienestar de todos esta esta promesa es muy importante porque por lo que por lo que representa nosotros reconocemos a los donantes a las instituciones que le hicieron posible pero no es solamente su dinero nosotros necesitamos a ustedes necesitamos que ustedes utilicen todas sus fortalezas todos sus conocimientos y toda su capacidad para hacer frente a las fuerzas del mal que quieren que se expanda la minería la deforestación y que quieren arruinar nuestras tierras nosotros necesitamos saber necesitamos sentir de que no estamos solos porque en esta lucha es para todos nosotros es una lucha de ustedes y es una lucha mía y nosotros esperamos continuar con esta colaboración yo estoy muy agradecida por haberme invitado y a todos por favor hagan la encuesta posterior a la reunión que se les va a enviar todas las preguntas van a ser compartidas con los donantes muchísimas gracias gracias Muchísimas gracias, Peter, Margarita, a todos. Muchísimas gracias, Joseph. Gracias por su participación. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Chris. Gracias a todos. Fue un diálogo muy enriquecedor e inspirador. Gracias.